bueno señor ahora suelte el palomo, bueno señor ahora suelte el palomo mosqueado uno de los que puse en el foro a vender, miralo ahí corriendo dando cajón ese palomo lo puse a robar hace un ratico ya y se pareció con una satica, nada más que lo suelte, se pareció con una satica empedrada mirale arriba del cajón, que es la vea que se ve mayor blancusu mirale el palomo el cajón que da miedo déjame ver si lo puedo coger aquí para que la gente vea mirale el palomo, viene directo con las palomas ríen el techo cuando trae una paloma señores, el hace siempre el tiro directo del techo para cual no se tira del techo de la casa para nadie eso mete un cajón de si es lindísimo verlo trabajar el palomo este mirale como viene corriendo por ahí para adentro déjame limpiarle el ojo del celular, espérate que lo tiene sucio mirale ahora que lindo como trastella para irme el no trastella ni para el techo de la casa ni nada, no lo vele del techo el paloma para arriba del cajón mirale como corre para acá mirale como enamora ahí pero es una pichoncita que le veo que no tiene ni pluma en la nariz me gusta mucho lo que hace el palomo como viene corriendo para adentro del cajón este palomo lo cogí perdido, vienen las palomas Emilio Gano como digo Emilio Gano si ves este vídeo este palomo viene de tus palomas el palomo hasta ahora lo está haciendo super bien aquí en Río Jonte me gusta mucho lo que hace el palomo es un palomo lo cogí y estaba super entumido yo lo he tratado de llevar al punto donde me guste y el palomo parece que es agradecido y el palomo empezó a volar de lo más bien y hasta ahora el palomo lo está haciendo bastante bien mirale un cajón de 100 señores mirale que hay una paloma ahí mirale ahí mirale que ya está ahí a donde tu vas pero la satica no se mueve de ahí mirale la satica ahí arriba del cajón rojo no se si la pueden ver ahí no este mete un cajón de 100 señores no hay uno que dé más cajón que este palomo el palomo se tira en plancha al momento cuando tiene la paloma delante del cajón mirale ahí como entra y sale ahí le va a trastear para el lado pensé que iba a subir para arriba pero no se decidió venir para el cajón hasta el palomar lo vendo entero caballero se desarma y lo vendo entero me quito, me quito de esto me quito por un tiempo cuando venga para atrás cojanme miedo cuando me ire para atrás de nuevo las palomas cojanme miedo ok mirale ahí la pichona satica que lindo está ahí mira va a bajar mira bajó a mi niño para el cajón ya mirale ahí salió la satica arriba de la mina y él salió otra vez manda basura esto estos satos no pueden sentir nada son súper arricos vamos a ver si lo logra traer viene el palomo y mira los tiros que hace ese palomero échense eso eso no mira eso directo el techo de palomar mero miren miren cae el palomo y es así o no no pude ver si es así yo no sé que habrá hecho ahí repitió el palomo de nuevo ahí el palomo repitió déjame ver si cae yo quien es es que mira los chamaquitos están ahí déjame ver si cae yo quien es el techo de la casa cuando arriba de la casa no está ahí llega por ahí para mandar cerrar el palomo no lo vi a no se fue señores se asustó y voy a privar de mandar bueno señores el video se lo voy a poner ahí para que vean que sea el palomo que se está vendiendo para que no os cuento ni mentira ahí lo ven robando el palomo ok un saludo para la gente del foro señores